¡Bienvenidos a esta nueva idea que realmente te digo que no sé si seré capaz de seguir cada 15 días que es como quiero, te lo digo ya desde el principio porque soy así, así que si realmente te gusta necesito que me lo digas para motivarme a compartir todas estas cosas que yo voy descubriendo que espero que te guste mucho. Para mí el emprendimiento y desde Experienciar que nos dedicamos a playas y formaciones de networking para mentes emprendedoras para que unan fuerzas y hagan que sus negocios lleguen muy muy lejos con la ayuda de todos con tu conocimiento y con el conocimiento de todos uniendo fuerzas. Bueno pues para mí yo siempre digo a la gente con la que hablo que el emprendimiento va desde tu yo hasta tu bienestar, el deporte, comer bien, salir con amigos, cuidar de tu pareja y por supuesto todas las técnicas y estrategias de comunicación y demás que exige el emprendimiento. Por eso en este canal quiero compartir contigo todo lo que yo en el día a día hago. Cada 15 días voy a tratar de compartir contigo restaurantes, profesionales que yo haya ido, electrodomésticos que compre, libros, cursos, todo lo que yo vaya haciendo como una especie de diario en un vídeo muy muy sencillo, muy básico para mostrarte y ayudarte en lo que a mí me ha servido por si a ti te sirve. Espero de corazón que te guste y ya sabes si te gusta esto deditos para arriba y si no te gusta algo de lo que yo he dicho me lo dices por mí, por favor. Gracias. Hola experiencers. Bueno, inauguro este nuevo formato de comunicarme contigo básicamente porque con el acelerón que llevo al final me he dado cuenta que para mí es mucho más fácil hacer un vídeo y contarte todo lo que te puedo aportar o creo que te puede servir que estar escribiendo un post súper largo. Así que aquí va toda esta información de todo lo que a mí me sirve y demás. Espero de corazón que te sirva. Aquí abajo te voy a dejar todos los links, toda la información complementaria y bueno espero que te guste este nuevo formato. Dale deditos para arriba si te gusta y si no por favor me mandas un mail con cosas que debería hacer y mejorar. Lo del vídeo ya sé que se puede mejorar pero de momento lo voy a hacer así rápido para aportarte valor de manera inmediata y que sea de una manera que a mí también me resulte fácil. Hola experiencers. Bueno, pues voy a intentar hacer un nuevo formato de vídeo para contaros cosas que me han pasado durante estos últimos tiempos y espero que os aporte un montón. Vamos allá, empezamos. Bueno, lo primero que te habrás dado cuenta es que no estoy en el mismo salón que hacía los vídeos hasta ahora. Este tiene, pues es un poco más interior aunque hay varias ventanas pero no tiene la luz de la otra casa. Pero bueno, trataré de paliarlo en los siguientes vídeos. Y lo primero que te quiero contar es que bueno, en experienciar lo que hacemos básicamente es conectar a personas, a emprendedores y tratamos de que les vaya muy bien su negocio. Y lo que me estoy dando cuenta últimamente, por eso aquí te quiero dar un tip de emprendedor, es que tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo, te voy a pedir por favor que empieces a vender ya algo. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, te lo digo porque desde mi experiencia y desde la de muchísimos emprendedores, aunque lleven años, les cuesta muchísimo vender producto. ¿A qué me refiero con producto? Me refiero con producto a que bueno, tienen servicios, hacen asesoría de branding o hacen asesoría de email marketing, lo que sea, pero no han creado un producto que les dé recursos recurrentes y entonces, bueno, pues siempre están en un aire de ahí no tengo suficientes clientes o tengo demasiados clientes y no tengo tiempo, hay que estrés, me ha dado un ataque de ansiedad o de repente me ha dado el estómago y demás. Entonces, tanto si estás empezando como llevas muchísimo tiempo, por favor invéntate un producto, invéntate algo que puedas vender, que te dé recursos de manera permanente. ¿Y también por qué te digo esto? Pues básicamente porque los emprendedores nos motivamos cuando nuestras cosas se venden y cuando tenemos esos recursos de manera más o menos estable. Por supuesto, cada mes vamos a ganar una cantidad diferente, esto es lo que tiene, ser autónomo y trabajar como emprendedor, pero es muy importante que tú te motives y que veas que la gente quiere tu producto porque vales un montón. Así que el tip de emprendimiento de hoy es empieza a vender y me da igual si vas a escribir un libro, me da igual que si, bueno, si es que yo ya tengo servicios y es suficiente. No, invéntate un producto con tu método que te cree esos recursos continuos cada mes, que tú no tengas que hacer nada, sino que te encierres un mes para hacer ese súper producto que aporte un montón de valor y luego sigue con dos servicios, pero que entre el dinero a tu cuenta de manera recurrente y automática. Bueno, y ahora vamos a seguir en mi baño glamour, pero bueno, te quiero enseñar una cosa por si te sirve. La última vez que estuve en Barcelona cuando fui a Extraordinaria, la comunidad de mujeres Extraordinaria de Barcelona, conocí Atelier Bio y finalmente se han sumado a la comunidad online que tenemos ahí en Experienciar y por eso mismo quería ver su tienda y demás, saber en qué les podía ayudar porque me gustan los emprendedores que se suman a la comunidad mientras sea posible, pues empaparme un poco de su negocio y sobre todo como están en Barcelona que están un poco más lejos, bueno, pues quería conocer la tienda. Cuando entré en la tienda me encantó y sobre todo se me abrió un mundo de aceites y demás. Bueno, mi piel es súper sensible, muy blanca y encima, bueno, con los meses que he pasado últimamente un poco de estrés, bueno, pues mi piel estaba muchísimo más apagada. Así que les pregunté, bueno chicas, ¿qué crema, qué aceite, qué me aconsejáis para tener un poquito mejor la piel? Y esto es lo que me dio. Te lo digo por sí. Tiendes a tener por aquí poritos, si tienes la piel un poco deshidratada y demás, bueno, yo te voy a decir lo que a mí me dieron, pero por supuesto los puedes escribir, puedes visitar su página web, que es una auténtica delicia. Te voy a mostrar. Bueno y ahora, momento baño, glamour total. Lo que te quiero contar ahora es simplemente, bueno, por si te sirve, porque para mí ha sido un descubrimiento, seguramente tú lo sepas, pero por si acaso te lo quiero contar. El pasado mes estuve en Barcelona, hice un encuentro de networking y acudí a diferentes emprendedores para el encuentro de networking, donde les he enseñado a hacer networking y demás. El caso, que vinieron unas chicas que son a Atelier Bio, que se dedican a hacer cosmética natural, que puedes ir a su taller, bueno, a su obrador y te haces ahí su cremita, tu cremita y demás, ellas te enseñan cómo. Y bueno, el caso es que yo aproveché y dije, oye chicas, yo tengo la piel súper sensible, bueno, con el frío tal, con el tal, la tengo como seca, pero por aquí como grasa, mixta de toda la vida, ¿no? El caso es que les dije, oye chicas, ¿qué puedo hacer? Yo he probado un montón de cremas y no me he terminado ninguna. Entonces me dieron una serie de aceites que te voy a contar ahora por si te sirve, que yo me lo doy por aquí con uno, es el aceite vegetal con unas gotitas de aceite esencial de un tipo por aquí y aceite vegetal con otro tipo de aceite esencial por aquí, por aquí, por aquí y demás. A mí me está dando un resultado increíble y por eso lo quería compartir, así que voy con los aceites, te cuento. Estamos hablando de aceites, el primer aceite que te voy a enseñar es este, es lavanda Sevilla y es de la marca Terpenic, Terpenic Labs, y bueno, yo me lo pongo como en el exterior, en el entrecejo, para las arruguitas de por aquí y demás. En el interior de la cara me pongo Palo de O, también es de la misma, de la misma marca, son las que me recomendaron las chicas Rocío y Carla de Atelier Bio, que me lo pongo aquí, en el interior, para los poritos y demás. A ver, ¿qué es todo? Vamos. Y luego todo lo combino con este aceite vegetal de nuez de albaricoque. La verdad es que me está yendo súper bien, estoy súper contenta y mira que he probado cremas y cremas y cremas y esto ha sido como revelador. Así que lo dicho, bueno, os voy a dejar aquí abajo toda la información para que os pongáis en contacto con Atelier Bio, que seguro que os aportan un montón de cosas. Otra cosa que te quería comentar es que, bueno, yo siempre he utilizado la colonia Narciso Rodríguez, la de la botella negra, y bueno, en esta nueva etapa quería como estrenar colonia. Y hace muchísimos años mi madre me regaló la colonia Aire de Sevilla, supongo que muchos ya lo conoceréis. Bueno, es una colonia de 9 euros, para mí huele súper bien y bueno, dije, bueno, pues mira, para esta nueva etapa no me apetece gastar mucho ni tener un súper perfume de lujo, ya lo he tenido muchos años y me apetecía comprarme esa colonia y justo en una tienda de abajo, la típica perfumeria de toda la vida, ahí estaba. Así que estoy feliz. Y descubrí esta otra, que es Aire de Sevilla Azar. Así que no he invertido en una colonia de lujo, pero he invertido en dos colonias, una más fresquita y una más como más fuerte, pues para diferentes momentos. Bueno, los dos últimos libros así bonitos que han llegado a mis manos son estos, con motivo de mi cumpleaños. Y bueno, esta es una de mis blogueras favoritas americanas y este libro tenía un montón de ganas de tenerlo y justo en Amazon lo pusieron muy baratito, así que bueno, para mi cumple me lo pedí. Este es, bueno, una verdadera pasada, es que yo soy muy muy fan, ¿vale? Es para hacer cosas DIY, de manera colorista y demás. Y bueno, este es de decoración para comidas, para fiestas, que ya sabes que a mí me gustan todas estas cosas muchísimo. Aunque sea solo para verlo, ¿eh? Muchas de las cosas ni las puedo hacer porque no tengo esta chimenea o no tengo este espacio, pero bueno, me inspira, me parece como muy muy bonito. Por último, te quiero comentar un artilugio que seguro que muchos de vosotros lo tendréis, pero por si acaso lo quiero comentar, que adquirí para mi cocina. Estamos en la cocina, chicos. Bueno, es básicamente una panificadora para hacer pan en casa. Nosotros no somos demasiado a tomar pan, de hecho me he tenido que obligar un poco a tomar pan para coger unos kilos, pero bueno, ya que tomábamos pan, que es súper saludable para desayunar y demás, que fuera bueno y que no fuese, bueno, no artificial, pero de estos hechos en el supermercado a toda prisa, sin ningún tipo de cariño, blanco, refinado, que bueno, al final nos aporta menos cosas y lo que se trata también como emprendedores y como personas es comer lo mejor posible para sentirnos súper bien. Así que te voy a enseñar la súper panificadora que yo encontré en Amazon. Te voy a dejar aquí también el link por si te interesa. Para mí una inversión estupenda. El pan delicioso sale tipo bimbo, pero por dentro es pan pan y bueno, pues para un tentempié, para el desayuno, para acompañar ensaladas. Bueno, a mí me va de coña y además yo con las recetas básicas le pongo un montón de cosas, pipas, semillas y demás. Y está delicioso, a mí me encanta. Pues esta es la panificadora de Ofesa. Y bueno, es súper sencillo. Tiene para hacer todos estos panes, pones aquí los kilos de harina que pones, el dorado y el menú, que es esto, le das y bueno, básicamente esto es lo que tarda en hacer un pan, le das y se hace. Y dentro hay un cubilete, como verás, que tiene este aspa que amasa y es súper fácil. Pones el agua, la harina, la levadura, mantequilla, huevo, lo que te diga en la receta. Aquí si quieres añades semillas, pipas o lo que tú quieras y voilà. Súper sencillo, súper fácil, súper rico. Una de las cosas que me gustaría comentar es que tras el post tan personal que escribí sobre mi nueva vida y mi nueva situación, bueno, la cantidad de cariño, de mensajes, o sea, fue increíble y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Yo ya estoy bien, yo creo que lo anterior ha sido lo duro, ¿no? Tomar la decisión y demás. Pero bueno, no quería dejar la oportunidad de agradeceros todo ese cariño, mensajes, whatsapps, que ha sido maravilloso. Entonces en esta misma línea, también pondré aquí el post por si alguien no lo ha leído y por si le puede servir. En esta misma línea quería compartir el contacto de la abogada que nos ha llevado todo este proceso a G y a mí, para hacerlo de mutuo acuerdo, para llegar a acuerdos súper bien, para tener buen rollete y conseguir que este proceso sea menos doloroso. O sea que se llama Beatriz Gerranz y os pondré aquí abajo también el contacto o el mail por si alguien está en esta misma situación, que me he dado cuenta que hay mucha gente que se lo está planteando. Bueno, pues que yo la recomiendo totalmente porque para mí ha sido maravilloso que podamos ir los dos, contarle nuestras dudas y que nos ayude de esa manera tan, tan personal. Una de las cosas que quiero compartir esta semana contigo es los restaurantes que he visitado, bueno, en estos últimos tiempos. Uno es La Jefa, que es un restaurante como muy bonito, muy cookie y demás, pero que además de ser cookie, ya sabes que eso hay veces que cuesta un poco, la comida está buena y la atención es estupenda. Yo suelo ir cuando quedo con amigas o tengo alguna reunión porque es un sitio bastante tranquilo y bueno, me gusta mucho. Así que si quieres y estás en Madrid, échale un ojo. Además de este, en medio de la Gran Vía, casi en Plaza España, está Cusco Lupita, un restaurante peruano, para peruanos, muy de andar por casa, que para mí está delicioso. Tanto el menú como a la carta. Entre semana tienes un menú que puedes pedir, yo de ti pediría solo un plato, a no ser que pidas ensalada o ceviche que son más pequeños, pero si pides algo de carne te lo traen con arroz, con patatas, con un montón de cosas y es enorme, con lo cual con solo un plato ya tienes suficiente. Y otro, otros sitios que te quería comentar es, por ejemplo, un sitio con bastante encanto en Madrid también es Pincoco, que quedé el rodeado con las chicas de Extraordinaria. Bueno, si está estupendo, vas a tomar una limonada, una tarta de zanahoria rica y una atención la mar de personalizada. ¿Qué más, qué más? Bueno, yo creo que con estas recomendaciones ya está bien, te iré contando más sitios que yo vaya conociendo, que me vayan gustando a distintos precios. Ya sabes, la jefa son unos 30, Pincoco, pues yo creo que los zumos y demás y las infusiones unos dos y pico, tres. Las tartas creo que eran más caras y, por ejemplo, si te pedías un hummus ya era pues 10 euros o algo así. Y Kutko Lupita, bueno, pues del menú creo que cuesta 11 y si te pides solo un plato, pues 8 y es súper abundante. Espero que te haya gustado y nos vemos en las siguientes recomendaciones. ¡Mua! Y aquí estamos en Pincoco con las súper extraordinarias y aquí en Kutko Lupita, como podrás ver, el plato es enorme. Antes de acabar este vídeo quiero sugerirte que hagas un ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo pero que seguro que te va a hacer que te conozcas más y te va a revelar un montón de cosas. El ejercicio consiste en ponerte una bebida apetecible, con un algo de picoteo apetecible, a poder ser saludable. Pero bueno, crearte tu ambiente de... porque yo lo valgo y un ambiente como bonito y delicado. O sea, ¿esto qué harías cuando vas a una cafetería que te ponen un té o un café con una chocolatina y luego te ponen unas papas o unas gominolas o unas zanahorias cortaditas en pequeños palitos? Bueno, pues créate eso y entonces cógete una libreta bien bonita o una hoja con un boli bonito y me gustaría que escribieras para ti 100 cosas que te gustaría hacer antes de pasar a mejor vida, por así decirlo, ¿vale? 100 cosas que te gustaría hacer antes de morirte. Ya sé que suena un poco radical pero es una manera de presionarte para que pidas a eso sí, sin límite de dinero ni de espacio ni de... o sea, puedes como si quieres ir a la luna, pues tú pones ir a la luna. O sea, absolutamente todo es posible. Imagínate, pon 100 cosas. Bueno, pues viajar a Tailandia, ir a la luna, comprarme un rostros, participar en una causa benéfica, organizar un evento benéfico, irme a Guatemala de voluntario, no sé, lo que se te ocurra, lo que quiera sin límites de tiempo, dinero, nada. 100 cosas. Y en el siguiente vídeo te diré qué vamos a hacer con estas 100 cosas maravillosas que tú te pides para tu vida. Bueno, experiencers, pues esto es todo. Hasta dentro de 15 días espero. Ya sabes, cualquier cosa, cualquier sugerencia me escribes a hola.experienciar.es. Tienes ahí esas 100 cosas que tienes que apuntar y un montón de ideas que te he dejado. Espero que te haya gustado, que te haya aportado o inspirado. Un besito muy fuerte y hasta dentro de unos días.